¿Qué es la jornada? Sí, juegan y jugamos muy bien, somos bravas y bueno, lo que decía Micaela y Damián, es una jornada que es para promover valores, derechos, para achicar brechas, por eso le pusimos el nombre de jornada por la equidad, porque equidad es nombre femenino. Participa Matices, eminentemente, ¿quién organizó? Sí, tenemos matices dentro de la carpa que sería prevención de violencia de género, la carpa saludable con compañeras enfermeras del área de salud y bueno, la organización fue un equipo, un equipo grande con Fernando, con las chicas de Mujeres del Frente Renovador, la Renovadora, el equipo de la agrupación Mesa Política Iremial, así que es un gran equipo. Fernando, ¿fútbol participativo? Sí, fútbol participativo, fundamentalmente ya desde el nombre pone el concepto o la idea, no solo en el fútbol, sino que es una manera y un método de trabajo, de desarrollo social. ¿Lo están implementando en todos los niveles, digo, con los chiquitos, con los grandes, con las mujeres? Sí, fundamentalmente también tenemos la capacidad de adaptarnos a lo que va surgiendo y las demandas que van pasando en nuestros barrios, como decía Mica y Damián, estamos en un contexto también donde las organizaciones sociales tenemos que acompañar, incidir en las políticas públicas y el año pasado empezó a hacer la metodología específicamente con el fútbol femenino, que es un ámbito de convocatoria, de desarrollo con el fútbol, donde las mujeres invitan a los hombres a dialogar, a convivir con el fútbol y para pensar cuestiones que tienen que ver con la salud, con la formación de ciudadanía. La mayoría de las actividades ustedes las están realizando en una localidad morenense que es de las más postergadas, como el Cuartel Quinto. Sí, y en contraposición a los datos crudos y concretos, que hubo 16 muertes de enfrentamientos entre vecinos en esa comunidad, nosotros ahí decidimos, junto a Damián y el Frente Renovador, crear una plataforma con el fútbol que genere un diálogo, que baje los hechos de violencia y que esto que estamos haciendo hoy acá, jugando sin árbitro, sin tirar la pelota afuera, haciéndonos cargo de las cosas que nos suceden, es un cambio contracultural que queremos lograr, y en los territorios donde tenemos que estar presentes, donde el Estado provincial y nacional no se asoman, los vecinos, las organizaciones y los dirigentes, tenemos que asumir una responsabilidad social. Fernando, por última y sacándote de este tema, como ex jugador de Chelo, Alen Vélez. Alen, por penales, sufriendo, sí, y aparte hay un equipo técnico que son amigos y que aman el club y lo que hay que buscar es eso, el concepto del fútbol profesional tiene que ser persona que ame el club, no son gerentes, es como la educación, no lo tienen que gerenciar, tiene que ser un ministro, el presidente de un club tiene que ser un hincha de un club.